... Bueno, vamos a hablar de teatro ahora, de dos obras que vi últimamente que están en cartel y me parecieron interesantísimas y queremos desde acá recomendar El Hombre de Acero, acá lo tenemos por primera vez viene al programa Marcos Montes, bienvenido Muchísimas gracias, muchísimas gracias El Hombre de Acero Y Brutus, Oscar Barney Finn, Marcelo Zapata, Pablo Brunetti Están uno a tres acá, está medio desbalanceado Pero vamos a hablar de las dos obras Uno de Acero y otro de Sangre Exacto Uno de Acero y otro de Sangre, es verdad, temas fuertes todos Bueno, por suerte yo la he visto así que... La viste Me encantó la obra Es una gran obra Y es un gran autor joven Y además es la primera vez que viene Marcos Así que le vamos a dar que empiece él a contarnos El Hombre de Acero es un unipersonal Extraordinario, de verdad Escrito y dirigido por Juan Francisco Daso Sí Contá un poquito todo lo que quieras hablar Una gran incorporación, creo yo A la de Juan Francisco, a nuestro teatro Ya venía trabajando él antes Pero quizás con El Hombre de Acero Haga una aparición más fuerte en la escena independiente En reconocimiento de la prensa Estuvo también nominado al premio Trinidad Guevara como autor Y además había ganado el Germán Rosenmacher con esa obra Sí, cómo no Hace algunos años Y bueno, eso... El Germán Rosenmacher da unos fondos para producción de la obra Y él me convocó para hacerlo Y bueno, me encontré con un material que realmente es muy interesante Pero no nos imaginamos Siempre queremos nosotros los que hacemos teatro Que nos vaya lo mejor posible Que a la mayor cantidad de gente que pueda hacer Le interese nuestra propuesta, por supuesto Pero no nos imaginemos que íbamos a tener la respuesta Realmente tan buena Están desde el año pasado, ¿no es cierto? Desde febrero del año pasado Hace un año y medio que estamos Hemos llegado a estar tres veces por semana Ahí en el Espacio Callejón En el Espacio Callejón Lo cual es muy infrecuente para teatro independiente Digamos, como es la propuesta que nosotros tenemos Pero bueno, indudablemente hay algo del tema Que, dicho así muy apresuradamente Podría ser un poco la relación de un padre Con su hijo autista Y el advenimiento de la sexualidad De un niño, digamos que quizás padece un autismo grave Y la imposibilidad de comunicación Es tremendo la angustia que provoca Ahora, vamos a decir desde el principio Vos entras en escena hablando Te presentas como Marcos Montes Decís que vas a ser un unipersonal Y te vas convirtiendo en el personaje Te vas poniendo la ropa del personaje Un montón de movimientos Eso también me pareció muy notable La manera de encarar el tema La manera de encarar la apuesta de la obra Sí, claro, claro Bueno, Juan Francisco no solo es autor Sino que además es director Y estaba muy interesado en hacer un diálogo Tiene algo muy lindo como director Que es una coparticipación muy activa Con el intérprete Y la verdad es que pudimos entre los dos Darle rienda suelta Si se puede decir A la voluntad que teníamos Acerca de cuestiones Que tienen que ver con la representación teatral Con lo metateatral Si se puede decir Haciéndose uno un poco más el intelectual Pero sí, digamos, con la parte Velar ciertas cuestiones De la maquinaria Y del funcionamiento del teatro Y nos interesaba mucho Tratar de mover durante toda la obra Para darle un poco más De identificación con el público Esa delgada línea De nunca saber del todo Si esto es de la obra O si no es verdaderamente de la obra Como para saber Que en realidad todo es un todo Por supuesto Yo soy a favor de la ficción Me encanta Pero algo de ese coqueteo constante Que exhibimos en la obra Es algo que nos gusta Y algo que está muy bien recibido De hecho toda esa introducción Como vos decís Con la batalla perdida Contra los teléfonos celulares Yo digo que es casi como el último Claro, porque además dice Por favor apaguen los teléfonos Es como el último bastión Digamos ¿Está dentro de la obra O está fuera de la obra? Es dentro Ya está de personaje Todavía no es el personaje Claro, claro Así que Ahora yo digo ¿Eso se podría hacer En un teatro más grande? ¿Eso se puede hacer En un espacio del teatro off? Eso se puede hacer En un espacio del teatro off Todo en la vida tiene costos Los aceptamos con muchísima alegría Claro Y a partir de ahí construimos Por supuesto Y tratarse Claro Somos expertos Pero me parece que En aceptar Yo creo Intento siempre Cuando trabajo Tener algo Muy bueno Muy propio Y lo más auténtico Que yo pueda lograr Remedando a un actor Que murió hace unos años Que decía Quizás eso hace Que nuestro arte Sea un poco minoritario ¿Puede ser? Bueno Puede ser ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que es muy bueno Y la verdad es que Tenemos muchísimo apoyo Buenísimo Yo me estaba acordado Te miraba Yo te vi en Happyland Claro Sí, sí De Alfredo Arias En San Martín Extraordinario Era lo que hacías en Happyland ¿La vieron ustedes? Por favor Muy divertido O sea, también has trabajado En teatros oficiales Sí, sí Has trabajado en el exterior En Francia Trabajé en Francia No, no, por supuesto No, no estoy renegando contra nada Digo, además me encanta hacer No estás renegando Estás mostrando una realidad Pero estoy mostrando Sí, sí Bueno, un poco Lo que pasa, ¿no? Es decir Es hermoso lo que está pasando Con el teatro Particularmente después de la De la pandemia Con el teatro independiente Porque está yendo mucho La gente al teatro independiente Y es Realmente Nos anima muchísimo Y luego están, bueno Las obras muy grandes ¿No? De producción netamente comercial Que también está muy bien Que existan Porque Va muchísimo La gente al teatro ¿Qué pensás de lo que decía Marco? No, lo escuchaba atentamente Porque yo fui a ver la obra Ya hace tiempo Y me gustó Porque lo que él logra Es una intimidad Y una complicidad Que también está la autora Y presente para narrarlo Es decir Ahí es donde el ámbito A eso me refiero El ámbito es muy importante Donde el ámbito ayuda mucho Y él lo aprovecha Y yo creo que eso es lo que tiene Una persona Desde la dirección Desde la actuación Es adaptarse a ese lugar Yo creo que Esto que decían recién Que el teatro Bueno Da muchas posibilidades A que ciertos lenguajes Se experimenten mucho más Exacto Que en un teatro grande Porque hay una Hay una distancia Que acá no existe Entonces hay una media voz A media voz Estás contando algo Y uno Presiente a ese chico En donde está Lo que le ocurre Lo que te ocurre A vos Es decir Todo eso Me pareció Que era bueno Y bueno Yo también Te diría que Estoy siempre En defensa De esos espacios Alternativos Que han sido Como un Un gran pulmón Para el teatro ¿No? Bueno Como ha pasado Con tu diccionario ¿No? Una obra ¿Cuánto tiempo estuvo? También en una sala Estuvo en seis temporadas Moderada Pero claro Es increíble Y uno podría decir María Moliner Hoy por hoy En la Argentina Con lo que nos está pasando Con lo que nos distrae Y sin embargo Yo he visto esa sala Repleta de gente Gente que no sabía Quién era María Moliner Es un gran personaje Bueno Ahora volvemos Con Muchacho de Luna Que es cuarta temporada Muchacho de Luna Qué linda Estuviste acá Con Muchacho de Luna Claro Y volvemos ahora Los textos de García Lorca ¿Vuelven a dónde? Estamos ahí definiendo Ah bueno Qué preguntas Quiero que hable Marcelo Vamos a hablar de Brutus Bueno Tu primera obra de teatro Que yo sepa Sí, bueno En realidad Es un proyecto de Oscar Es decir Oscar Fue el primero Este Que concibió Hace siete Ocho años La idea ¿No? De llevar En primer lugar Cuando estábamos haciendo La gata sobre el tejado Sin caliente En el Quince años Dos mil Ya hace quince años Ah, quince años Claro Uno ya habla en términos Viste este Siete, quince Subida la pandemia Claro, claro Es decir El proyecto original de Oscar Que yo me acuerdo Que me lo había comentado Fue el de montar Una nueva versión De Julio César De Shakespeare Ah, de Shakespeare Ya, era otra cosa Al principio yo empecé Y dije ¿Por qué no habrán hecho Shakespeare? Claro Entonces Es la misma historia Para eso quedó Y una vez Ya hace mucho menos tiempo Porque nosotros Con Oscar Nos conocemos hace décadas también Y teníamos la costumbre De De vez en cuando Almorzar en Clásica y Moderna Exactamente A donde se sumaba Natu Natu se sumaba siempre A nuestros cafés Un pequeño ritual Entonces En Clásica y Moderna Yo le dije una vez Tenemos que trabajar juntos Alguna vez Oscar Y me dijo Encantado Y no salía nada No salía un proyecto específico Claro Y entonces Oscar me dice Yo estoy pensando En un bruto En un brutus ¿No? El personaje Que encabezó La conjura Contra Julio César Pero Ya no El Julio César de Shakespeare Sino un bruto de cámara Claro Es decir Ver más La intimidad Del personaje Y el conflicto Lo intrafamiliar El conflicto de bruto Yo no le dije nada Pero Me quedé pensando Y después le hice Un comentario Referido a Otro episodio histórico La revolución francesa En la cual Este Louis Saint-Just Tomaba Es uno de los más Este Revolucionarios De ese momento Tomaba como Referente a bruto Y le hago un comentario Oscar Sobre Saint-Just Esa misma noche Me llama Oscar Por teléfono Y me dice ¿No te gustaría Que trabajemos juntos En el proyecto de bruto? Entonces para mí fue ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuánto hace? Ahora Hace unos meses nomás Hace meses Esta obra se hizo Esta obra se hizo En tiempo Record Mira Parece muy trabajada No da esa sensación Pero ahí está lo que también Es importante Es decir Cuando Marcelo Me abre esa puerta Con Saint-Just Lo que él me está Lo que Marcelo Está haciendo Abriendo la puerta A esa cosa Increíble Que es la formación Que tiene cada uno Las lecturas Las búsquedas La necesidad Que vos tenés Cuando estás Recreando algo En el ida y vuelta Que yo le decía A Marcelo A mí me pasó En muchas de las cosas Que hice para cine Con Ernesto Shaw Si yo con Ernesto Shaw Que tiene mucho que ver Con la forma De Marcelo También Había una riqueza Grande En lo que se volcaba En el trabajo Entonces Cuando él me abre Esa puerta Con Saint-Just Después no lo pudimos Incorporar Porque Era muy extremo Era meterse Con otras cosas Juntar épocas No Pero Desde que yo leí Puede ser otra obra Claro Desde que yo leí Lo que dijo Harold Bloom Que era uno de los estudiosos De Shakespeare Que dice Julio César Debió llamarse Brutus A partir de ahí Yo me entusiasmé Leí Leímos Un libro Sobre biográfico Una ficción Sobre Porcia Y ahí también Descubrimos el importante Rol de la mujer Porque casualmente No solamente Brutus está desarrollado Sino Esas dos mujeres Empoderadas Para esa época Lejanas al feminismo Pero empoderadas ya Que era Porcia Que quería participar De la conjura Y la madre Que era De alguna forma La amante De Julio César Y que Manejaba Los hilos políticos Porque La madre Y su mujer Porcia Eran Una hija Y la otra hermana De Catón Y Catón Era quien más Enfrentaba Julio César Todo esto Que Marcelo Investigaba Y volcaba En todo aquello Que se hacía Realmente me pareció Estupendo Y entonces Por eso Yo creo que Fluyó todo Y enseguida Pensaron en Pablo Para el protagonista Desde el comienzo Desde el principio Desde el comienzo Hace un gran trabajo Pablo Muchas gracias Acá tenemos Dos grandes actores Esa es la verdad Otras generaciones Que renuevan Pero y como Y que bien Es un regalo Brutus Sin duda Como Lorca Como muchacho del luna El otro día Hablando Yo no sé Si fue con Marcelo Que es como Yo estoy muy agradecido Con Barney De Barney Porque de alguna manera Siempre hay como Un peldaño hacia arriba Siempre me pone Un personaje Un poco más complicado Y ahora la pregunta Es que sigue Porque esto Esto no se asemeja En nada No hay Uno como actor Trata de agarrarse De algo Histórico en uno Y acá no hay nada Acá no Estamos con un Si bien no es Shakespeare Es un clásico Es un personaje clásico Un hombre que está Tiene una duda Descomunal Que está a punto De matar a un hombre Que al parecer Es su padre Entonces no hay nada De donde agarrarse El otro día Vio un sacerdote Amigo mío La obra Que vio casi Todas las mías Dice Hay algo con tu padre Porque hiciste como Seis obras con tu padre Entonces le dije No hay nada Con mi padre Simplemente Es la casualidad De esto Muy bien Y por eso Hago este tipo De papeles Pero en Brutus La verdad que Y con el elenco Con Carlos Caspar Con el que nos volvemos A encontrar Están todos muy bien Con Ana Llovino Que hace años Quería trabajar Así que estoy bien Y vos seguís viviendo En Chile Y que realmente Hace una servidia Muy particular Es decir Y sobre todo Nelson Rueda Que yo ya lo había visto En muchas cosas Que me habían interesado De él Sobre todo Lo que hizo con Urquijo En Bero y Nover Junto a Graciela Y bueno Acá le ofrecía Un personaje Distinto a las cosas Que yo le había visto O las cosas Que él había De alguna manera Interpretado Así que nada Yo creo que Que es una buena Plataforma Para seguir pensando El futuro Para seguir encontrando Esos temas Yo por ahora No he perdido Las ganas No, no Eso no me cabe Es claro Para todos En el teatro Que no las perdimos Y la contagia Está el fervor De Oscar No, es impresionante Si yo lo vi Por primera vez Ensayar Yo había visto Las obras Pero nunca había Participado De un ensayo Es impresionante Le salen mejor Todos los personajes Que a cada uno De los actores Que a la interpretación Piensen hoy Estuvo Alisa Dujov Nartista En el bloque anterior Vanley Finn Tienen más de 80 Los dos Y acá estamos Yo tengo 84 Y bueno Alisa también 84 Entonces uno dice Y trabajan Sin parar Yo es lo único Que digo Es sostenerme Porque Tener la independencia Frente a vos mismo Y de hacer con tu tiempo Lo que vos querés No, pero acelo Porque tenemos Como seis proyectos más Claro Por favor Yo creo que lo que no No decae Y eso lo hemos hablado Tenemos Algunos temas Hablados con Marcelo Es las ganas Yo también Estuve investigando Y no me encerré Es decir Busqué Comunicarme con autores Con gente Voy a ver muchos espectáculos Lo que sí también creo Que a veces es muy difícil Integrar un equipo Por eso yo defiendo Por eso yo defiendo tanto Los equipos Que tenemos Es decir Creo que con Pablo Hemos utilizado bien El tiempo de la amistad Y el tiempo del trabajo Pero también hay otra gente Maravillosa Que hemos tenido Claro Que se repiten tus obras Estos espectáculos Que valían la pena Quiero que cuente un poco Pablo Si sigue viviendo en Chile Vas y ve listo El domingo Hago función el sábado El domingo voy Porque tengo la grabación De un teaser De abrimos una productora Que es la productora Que produce Brutus Ah Tu propia productora En octubre filmo Mi primera película Como director Y actor Otro que no para Y bueno Si hay un maestro Que enseña eso Que no hay que parar Ahí vamos Está en el Pairón Creo que no lo dijimos Teatro Pairón San Martín 766 Viernes y sábados Viernes y sábados Vamos a decir En el espacio Callejón Estamos los sábados Hasta fines de mayo Porque luego yo Me entré a hacer una obra En el complejo teatral Y hacemos un par de domingos También Ahora los domingos ¿Qué obra vas a hacer En el complejo teatral? Carnicera De Javier Dolte Ajá Y también voy a estrenar En el extranjero Una obra de Alfredo Arias Bella Vamp Sobre Una cosa Sobre Bella Lugosi Vamos a ver Me encantó La cara pícara Que pusiste Eso lo queremos ver Sí, sí Digamos No se define mucho No, pero eso entiende muy bien Con todas las propuestas De Alfredo Arias Maravilloso Por favor Lo que hicieron Va muy bien Ojalá que Que salga bien También Yo pienso que sí Yo quiero recordar Que Marcelo Zapata Vino acá con su Novela El secreto de Puccini ¿En qué año fue eso? Diez años Hace diez años Era lindísimo Todo el mundo La música Había un proyecto Todavía Uno nunca Lo deja de lado De llevarla al cine Después por Determinadas circunstancias No se hizo Podríamos hablar Con mi productora Estamos ahí buscando Proyectos Mira El problema que tiene Esa película La eventual adaptación De esa película Es que es una película De época Y eso encarece Salvo que sea El experto De época Casualmente le decía Recién a Marcelo Que hoy Facebook Me recordó Lo que yo escribí En el 2015 En el día de hoy Sobre su novela Porque realmente La leí Me atrapó Me gustó Era preciosa la novela Era una novela Para La veías en imágenes Porque él Fue tan detallista Tan cuidadoso En la elaboración De esos ambientes De esos lugares Que recorre el personaje Y te lo hacen Muy creíble Y además Con la venida De Puccini En esa época Y como todo eso Él lo ficcionó Y da una novela Muy atractiva Por eso Esperamos otra Diego Bueno Sí, sí Hay una Pero bueno Hay otra obra de teatro Y habrá obra de teatro Pero bueno Hay mucho para hacer Yo creo que hay que pensar Las cosas Hoy Las dificultades Son más que nunca Son grandes Son enormes Entonces A mí me pasa dos cosas Pienso en eso En una realidad económica Viendo por dónde Y pienso también Que a esta altura De la vida No es que yo Esté cargando Con una bochila Muy pesada Pero creo que los tiempos Siempre se acortan Entonces no es lo mismo Que a los 40 Que a los 50 Hacer obras Hacer películas Hacer cosas No, tiene que ser algo Donde yo sienta Que el tiempo Está bien utilizado No es que lo es desperdiciado Pero es tiempo Es tiempo de expresar Algunas cosas fundamentales Que uno tiene ganas Exactamente Si no cuándo Entonces no es hacer Una obra por hacer Y hacer una puesta en escena Esto es lo apasionante Que tiene El trabajo que hemos hecho Es crear un espacio Crear los personajes Crear una obra Y con toda la gente Que está detrás Porque el día Del estreno Que estabas Subimos Éramos como 16 personas Montones En el escenario Y a mí me Era 7 actores Pero atrás Hay mucho Y yo esto lo disfruté mucho Como esquema de trabajo Cuando hicimos Juegos de amor Y de guerra Ahí también Era un tema Y el tema Cómo se desarrolló Cómo se creó Y cómo la obra Iba creciendo En cada ensayo ¿No? Bueno Mirá No me acuerdo No quisiera atribuir Falsamente una cita Pero creo que fue Fellini El que dijo Una vez Que una de las condiciones Para crear Las mejores obras Es tener un producto Atrás Que te diga Tenés que entregar La semana que viene Todo Porque si no No lo haces Bueno Va a recibir Por eso Por eso Brutus Se hizo Yo me acuerdo Cuando empezamos a trabajar Que me decía Bueno Mirá Era una cosa tremenda Hasta la madrugada Y me imagino Si le hicieron En tan poco tiempo Y me decía Bueno El sábado que viene Le digo Mirá Oscar El sábado Es noche buena Ah no No Entonces Que sea domingo Lo interesante De tener A las dos personas Que estaban escribiendo Era ya una semana Antes del estreno Yo les dije Necesito Una frase Me falta una frase Algo en tal lugar Y vinieron Y llegaba Y llegaba Entonces eso era fantástico Tenemos que hablar De la mujer y el cine Y si seguimos No nos queda tiempo Para Ana María Múnich Se va a enojar Con ustedes Y conmigo Me tengo que ir al corte Pero antes digo Espacio Callejón El hombre de acero El hombre de acero Sábados 20 horas Exacto Teatro Pairó Brutus Teatro Pairó Viernes Y sábados 20 horas 20 horas Un fin de semana Una Y el otro La otra Gracias por haber venido Gracias a todos Les deseo lo mejor Gran admiración El próximo te doy El poema de Lorca Que te debía Por favor Yo no me olvido Voy a volver Voy a volver Nos vamos al corte Rapidito Ya venimos